muy buenos días amigos tenemos este nissan máxima le cambiamos como introducción le cambiamos lo que es este fuelle de cremallera desarmamos entero lo que son los semiejes homocinéticas desarmamos todo 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 como le mostré que se desarmaban las las homocinéticas y las lavamos con lasta secamos con bien con un trapito volvimos a engrasar colocamos fuelles y bueno solamente nos queda cambiar lo que es la bomba de agua fíjense que no es una bomba de agua convencional este lleva doble o ring y va calzada con la distribución que este auto ya les digo un nissan máxima acá en argentina no sé si habrá muchos pero este es uruguayo y ahí en el uruguay tienen muchos autos importados la homocinética de este vehículo la perdón lo que es la bomba de agua de este vehículo b6 si va acá adentro va debajo de esta de una tapita que tiene ahí y de este otro lado hay que sacar lo que es este el tensor es cadenero no es con correa este he visto unos vídeos este así que bueno vamos a cambiarla nunca trabajé con un vehículo de esto sé que hay que sacar el soporte levantar un poquito el motor sacar el soporte este levantar un poquito el motor pero vi en vídeos que cometen un error muy muy grande porque no le sacan el agua primero entonces lo que vamos a hacer es vaciar el circuito de refrigeración vamos a tirar el agua y luego si vamos a sacar todo lo que es la parte de la cadena todo eso que no debemos de prender la cadena no se sale de punto las levas no nada esto es b6 lleva dos levas este también y aparte aparte cuando sacan la bomba cae todo el agua dentro del motor va para el cárter si no tienes que cambiar el aceite te mandas una macana así que bueno me vino bien el vídeo que me mandó el dueño del auto que es un seguidor mío de paisandú que también es mecánico mecánico de motos así que bueno marcelo vamos a meter mano a tu vehículo para terminarlo y entregarlo bien ya tenemos estamos sacando lo que es el taco falta solamente esta tuerca que ya está en medio sacar y después vamos a seguir con esa tapita y esta otra acá ya sacamos lo que es el soporte tiene unos bulones de 20 centímetros aproximadamente y ahora vamos por el tensor este de la poli b porque detrás ahí detrás como alcanzan a ver acá tiene un buloncito y otro lo tiene hacia abajo así que el tensor tenemos que sacarlo y después bueno ahí tenemos la bomba de este lado y de aquel lado el tensor de la correa de la de la cadena perdón ahí tenemos la tapita acá como ven esto trabaja con un aceite y ahí tenemos la bomba que trabaja con con una cadena ahí tenemos 12 y el otro boloncito está detrás de la cadena y del otro lado por supuesto vamos a tener que sacar porque está el tensor el tensor de la cadena y ahí le va a dar lugar ahí está el tensor hay que sacar esos boloncitos comprimirlo y sacarlo antes de sacarlo hay que girarlo un poquito hacia atrás a la correa unos 20 grados aproximadamente para que afloje y quede libre en esta parte ahí bueno ahí aflojamos los dos bulones la corrimos hacia atrás porque marqué el a ver si podemos sacarla bien es medio complicadito porque tenemos poco lugar bueno se nos cayó un domicito para el lado de afuera nada más y acá tenemos el tensor ahora lo que tenemos que hacer es ponerlo prensado prensado vaciarlo por supuesto porque esto trabaja con aceite como ven ahí lo vaciamos y después lo volvemos a colocar bueno ahora estamos yendo por la bomba y tiene los tres buloncitos los tiene adentro lo único que me preocupa a mí es que se me vaya a caer uno de última hay que sacar toda la tapa pero sería un trabajo mucho más grande bueno al haber sacado lo que es allá el tensor si el tensor acá ya tenemos floja la correa eso es lo que le va a dar lugar a que este pueda salir como ven como ven ahí abajo marqué y atrás en la polea hacia atrás lo corrí un poquito hasta que tensó bien allá y afloja de este lado por supuesto eso es lo que le da lugar a la al al engranaje digamos que mueve la la bomba de agua bueno ahí tenemos la bomba ya sin los bulones ya aflojé allá el tensor como les dije la movió un poquito más para atrás y a ver si si se puede sin que se me vaya a girar la cámara ahí a ver ahí ahí le dimos el espacio ya la aflojé con un destornillador ven ahí está suelta y ahí tenemos la bomba ahí tenemos la bomba vamos a ver cómo sale esto puede tener algún lugar ahí viene ahí viene ahí viene bueno vamos a le falta un poquitito está atracada allá atrás con una sola mano no se puede ahí ya está ahora sí ahí tenemos la bomba primera vez que hago un trabajo de esto con un auto de esto 3.0 170 caballos es un auto viejito 1994 pero es una belleza realmente es una belleza gente estamos a 15 suscriptores de los 100.000 realmente muy contento así que bueno para festejarlo estamos con un asadito ahí con Lautarito y mi otro hijo vamos a festejar eso y vamos a festejar si sale todo bien esto bueno para quienes para quienes nunca hayan cambiado esto espero que les sirva y ahora vamos a seguir con el tema de la la puesta de la de la bomba y ahí está puesta solamente nos queda poner los bulones bueno eh que me sucedió se me desarmó y esta parte que es la que empuja la que hace el empuja digamos la cadena eh se me salió se me cayó para adentro el miedo que yo tenía lo pude juntar con un imán así que bueno la saqué de nuevo después de luchar un poco y con un pedacito de alambre fíjense ahí lo lo volví a trabar y ahora sí a ponerlo tranquilamente no se va a volver a escapar una vez que lo ponga que esté aburonado caso una pinza y le pego el tironcito hacia afuera bueno logramos terminar prácticamente fíjense a ver a ver a ver fíjense que ahí hay un alambrecito ese alambrecito se lo puse yo voy a tener que buscar otra pinza y acá tenemos otra pinza y fíjense que yo le hice ahí está le enganché le pegamos el tironcito y ahí ya quedó tensa la correa de nuevo me arrebare casi me caigo así que bueno una vez que hayan hecho eso colocan lo que es la tapita colocan la tapa acá colocan la correa lo que es el soporte del motor y listo lo vamos a dejar ahí al video espero que les haya servido fíjense ahí que quedó bien enfrentadito ahí está así que bueno amigos ahí quedó el tema de la de la bomba fíjense de y ningún problemita tiene todos los bloncito puestos ajustados falta la tapita afuera como le digo la correa y el soporte motor espero que les haya servido estamos en 99.995 suscriptores y en cuestión de minutos llegamos a los 100.000 recuerden también que tengo el canal de youtube de pesca que es pesca y disfrute que está parado hace un mes que no salgo a pescar ni nada por el estilo por varios problemas espero que me busquen y se suscriban chau 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 chau